Jorbi, Jorbi, Jorbi Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Y ahora tengo to' y ahora to' quieren brillar Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Y ahora tengo to' y ahora to' quieren brillar Y ahora tengo to' y ahora to' quieren brillar Nadie estaba en mí, en mí, en mí Yeah, yeah, yeah Y ahora tengo to' y to' quieren brillar Yo sé cuáles brillaran, tengo contado a to' los míos Ya perdí la cuenta de cuán cuánto he dividido Es que no son pocos que a mí se me han mirado Cuando no tenía na' cuando era un arrancao Me llena wuuuut Sube con cinnamo shumá Hom si les salú juro y me voy a tomber Yo restégué tu juego y me hué Pa' que hoy es irreal Y nunca yo voy a traicionar Yo miro palante, no miro pa' atrás Bueno, a comerse, voy por el mar Los invitios se me quieren ver mal Pero eso nunca se le va a dar Tengo un motivo de continuar Y nunca me voy a parar Y si mañana muero, que no me lloren, eso es lo primero Que darán los recuerdos, si entonces yo sigo Seguiré buscando el money con los míos Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Y ahora tengo todo y ahora tú quieres brillar Quieres brillar, eh, eh, eh Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Y ahora tengo todo y ahora tú quieres brillar Nadie estaba en mí Y gracias a Leo y a mí yo, yeah Por el talento que me dio Y a todos los falsos que del medio me quitó Bendiciones, veces y para que nunca me traicionó Bendiciones, veces y para que no, que no, que no Y ahora soña mucho, que yo me lo busco Los gatos con los panas Desde la mañana los perros no me buscaban Y ahora me buscaban Pa' que le enseñe mi cama Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Y ahora tengo todo y ahora están todo y tú atrás Nadie estaba en mí Nadie estaba Nadie estaba Nadie estaba en mí cuando yo no tenía na' Y ahora tengo todo y ahora te quieren brillar Yeah, yeah Palme, brale Ellos quieren brillar DJ Gaby De león, de león Siempre eterno en nuestro corazón Yorri, el envidiable Yeah, yeah Gracias por ver el video.